Esta semana en CD RASO os presentamos a la quinta generación del Megane de Renault. Una nueva entrega del modelo que sorprende por su tecnología y por la gran variedad de motorizaciones que emplea. Seguimos probando nuevos modelos, en este caso el flamante y precioso 308 2022 de Peugeot. Lo hacemos en la carrocería GT y con la motorización híbrida enchufada. En competición os resumimos los mejores momentos de la Gala de Campeones 2022 de la Federación Galega de Automovilismo. Tras casi dos años sin poder celebrarse este evento, el automovilismo gallego vuelve a vestirse de gala. ¡Arrancamos!